El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Los rostros que muestran el subempleo en Ecuador. El subempleo en Ecuador ha crecido significativamente en el 2024, alcanzando a 1.942.744 personas según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Este fenómeno afecta a quienes perciben ingresos menores al salario mínimo o trabajan menos de la jornada legal y desean más horas laborales. Actividades independientes como la venta de productos por redes sociales son comunes entre los subempleos, pero la inestabilidad y la falta de ingresos seguros generan ansiedad y preocupación entre ellos. El subempleo ha incrementado afectando a diversos grupos sociales, especialmente aquellos sin una relación de dependencia. Aunque ofrecen flexibilidad, la incertidumbre financiera y la dependencia de factores externos, como el aumento de combustibles, agravan la situación de los subempleados en Ecuador. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al nuevo defensor público de Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al abogado Ricardo Morales Vela como el nuevo defensor público de Ecuador el 26 de junio del 2024. Morales, quien obtuvo el mejor puntaje en el concurso de oposición y méritos, reemplazará al anterior titular tras superar todas las etapas del proceso de un puntaje final de 76.66 sobre 100. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respaldó su designación, notificando a la Asamblea Nacional para su posesión oficial. Ricardo Morales Vela fue seleccionado como el nuevo defensor público tras un riguroso proceso de evaluación. Su nombramiento busca fortalecer la defensa jurídica de las personas en condiciones de vulnerabilidad, garantizando el acceso equitativo a la justicia en Ecuador. Programa Futuro Femenino otorgó 40.000 becas. ¿Cuáles son sus requisitos? El programa de becas Futuro Femenino lanzado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, ha beneficiado a 40.000 mujeres en Ecuador. Este programa ofrece becas completas para estudios de tercer nivel en institutos técnicos y tecnológicos, priorizando a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. El presidente Daniel Novoa destacó la importancia de esta iniciativa para reducir la brecha de género en la educación superior. Futuro Femenino es un esfuerzo significativo para promover la igualdad de género en la educación, ofreciendo oportunidades a mujeres que enfrentan diversas formas de vulnerabilidad. La inversión de 80 millones de dólares refleja el compromiso del gobierno ecuatoriano con este objetivo. ¿Qué necesita la selección de Ecuador para clasificar a cuartos de final? La selección de Ecuador mantiene vivas sus posiciones de clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024, tras vencer a Jamaica 3x1. Para asegurar su pase, Ecuador necesita ganar o empatar en su próximo partido contra México. La victoria garantizará su clasificación, mientras que un empate dependería de otros resultados en el grupo. El encuentro decisivo se llevará a cabo el 30 de junio en Glendal, Arizona. La selección de Ecuador tiene una oportunidad clara de avanzar a los cuartos de final de la Copa América. El equipo depende de su desempeño en el próximo partido contra México, donde un triunfo o un empate les permitiría continuar en el torneo. Un recorrido de la uva dejó cuatro perras esterilizadas y un cachorro rescatado La Unidad de Bienestar Animal Uva de Quito realizó un recorrido en el que esterilizó a cuatro perras y rescató a un cachorro. La uva atiende denuncias de maltrato animal y promueve la esterilización para controlar la población canina. Durante el recorrido se encontraron situaciones de maltrato y abandono, destacando la importancia de la conciencia ciudadana sobre la tenencia responsable de mascotas. La labor de la uva es crucial para mejorar la calidad de vida de los animales y reducir el número de perros callejeros en Quito. La concienciación y la acción coordinadas son fundamentales para enfrentar los desafíos del maltrato animal y la sobrepoblación canina. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM Con información al día